en el vídeo de hoy madre mía que miedo tiene que ser una de estas cortes y estamos en la clase porque madre mía creo que el profesor está durmiendo vale pero nos quiere decir algunas cosas como por ejemplo que en la descripción tendréis nuestro nuevo vale no nos podemos reír mucho chicos porque todavía estamos recuperándonos entonces cuando nos reímos muy fuerte pues nos morimos un poco no entonces no pasa nada porque estamos aquí y hoy vais a dejar un like muy grande y os vais a suscribir porque si no este señor de aquí os va a comer y va a poner un cero encima o sea terrible terrible pero bueno no pasa nada porque nos tenemos que escapar de aquí como podéis ver es un juego que es en primera persona vaya vaya interesante a ver señor de cerca por ciento ese reloj funciona de verdad madre mía que miedo y que dice la pizarra como duerme estamos en la clase de los de los como de los que se han portado mal sí 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 no voy a molestar al señor pepinillo no sé yo pepinillo vale no voy a intentar escaparme de la habitación de esta de la clase ok ok y no voy a poner bombas de estas fétidas en la clase pero bueno 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 a ver le doy al botón este ostras hola a ver le da un botón pero no sé qué pasa vale la alarma esta no se ponen todas las mesas de nuevo es que puedes coger las mesas puedes poner las mesas aquí vale 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 pero como se agarra ahora para subirte e irte no claro vamos con un poco oye 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 ostras que chulo se ve mira mira para el suelo y me veo en las piernas sí 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 ostras qué raro y qué complicado esto de arrancó así ni se llega es que estoy un poco acostumbrado yo a esto porque en muchos hobbies lo que hacían era ponerme primera persona a ver a ver a ver a ver este estás obligado a ver uy qué es esto esto para qué es uy lo he entendido que como que lo has entendido pues sale una ventilación ahora aquí uy 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 ah que tenía que encenderlo vale 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 ahí está perfecto ay a ver a ver qué tenemos aquí qué es esto qué es esta zona oye en qué colegio estamos estamos con un colegio un poco industrial no por lo que estoy viendo un poco chungo eh qué leches bueno creo que tenemos que subir por la escalera esta sí diría que sí diría que sí usa las cajas vale las cajas estas de aquí vale vale hay que usar varias eh vale vale pongo una caja ahí una silla también ya que estamos vale lo tengo he usado una caja y a la derecha dos cajas una encima de la otra entonces hago como una escalerita y subo vale a ver por aquí vale cuidado cuidado que mi corazón está colgado a tus manos ostras que pinchos abajo del todo lo estoy viendo tírate eh oh my god no no me tiro cagado uuuu ostras uuuu vale tenemos una escalera un montón de cosas vale respawn hay que subir ahí arriba eh si vale con una caja yo ya he subido como te has subido con la escalera hay una escalera anda hola pero es que he puesto las cajas ya las has liado claro es que ahora tengo que quitarlas y encima hay un señor en medio que tampoco ayuda a nada no ese señor no ayuda mucho que no llego alo alo dios pensaba que no llego una caída uuuu otra vez durmiendo este señor aquí si pero es el mismo o es otro será el mismo a ver no no se puede ver nada se supone que estamos pasando por al lado a lo mejor no a ver te digo vale estamos fuera de la clase creo que ahí está durmiendo vale esta puerta no no se puede a ver a ver tiene que ser una de estas por aquí ah se ha levantado ah no 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 para donde voy hay una llave ahí me cago en la leche no la he cogido ay 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 voy a morir yo también creo ay 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 corre 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 donde está la llave de ranker no la he visto era a la derecha a la derecha viene viene ah ay 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 tengo la llave corre 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 no quiero mirar 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 corre corre hay una serie que se ha muerto ah he escapao oh my god escapao oh my god escapao tonto dios lo he pasado mal sinceramente toma ya chaval oye que bien hecho este juego me mola mucho a mi a ver me voy a poner por aquí sube sube por aquí corre sube sube pum pum vale estamos aquí arriba y ahora ahora que hay que saltar hay que saltar si creo a ver pum ahí está perfecto pum oh my god que bien hecho pero esto se está guardando checkpoint si no yo creo que si te imaginas que no y ahora nos morimos y empezamos de cero no no nos morimos vale si se guarda lo he hecho para comprobarlo si ah vale aquí estás uff alí menos mal uy un gancho uy 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 mira que chulo adiós de rank a tecido claro mira uuuu ah es que yo te puedo parar hasta que llegas very nice ojo hay un señor aquí hola señora cuidado uuuu vamos lo tengo lo tengo very nice a ver ahora tenemos que ajustar una bola para que nos deje pasar al siguiente punto no fastidies ya está muy fácil eso es la gente que lo ha conseguido no creo oye un fallao ay vamos pum pum vale está este señor aquí oh 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 eh 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 chill out ey 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 calma oh my god viene por mi viene por mi viene por mi viene por mi desgraciado esto es lo más surrealista del juego un me mata pero porque me mata igualmente te ha matado si me he metido en un baño pero me ha matado oh my god esto es lo más surrealista de todo el juego vale un colegio con baños mixtos no se ha visto en la historia de la humanidad oh my god oye en cual te has metido que no te has muerto de medio me he metido en la ventilación ah es que yo no sabía que tenía que entrar en la ventilación ay 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 voy a estoy yendo espérame me esperas si si uy no se que estoy viendo aquí esto supongo serán gente que ha hecho el juego o algo de eso hola hola vale ya está he enfadado porque no me ha pillado ha hecho este sitio me suena eh a ver toma tortazo lo tienes que guapo está tío está muy bien hecho eh si tío está muy bien hecho ojalá más sobeis así a ver está súper chulo vale eh saltamos que nos vamos a ir volando a la caca o sea ostras cuida con el láser cuida con el láser lo estoy viendo lo estoy viendo vamos por aquí por aquí muy bien muy bien por aquí y por aquí y luego tenemos que caer en esta cosa ¿no? pum easy perfecto vale plonch vale tenía que pasar plonch porque nos hacen saltar todo el rato por cosas tío es como un don ¿no? de este juego yes a ver a ver ostras estamos bajando hasta donde el principio si creo que nos quedará poco para escapar quiero pensar ostras no lo sé mira hay una cama no sé por qué pensaba que pisando la línea me daban velocidad como en estos juegos así no tenemos que tomar esta bebida mira que bien hecha esta lo he visto lo he visto lo he abierto lo he abierto y todo que me muero de rato lo he abierto y todo ya ya sé que lo he abierto pero que fuerte tengo un problema con las colchonetas está muy bien hecho tío las colchonetas no tienen que saltar o sea pasas con ya ya me he dado cuenta después vale no no sabía que tenía que saltar ahí hola que guarro que que guarro tío ya verás te han muerto no 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 ya verás ya verás a ver cuándo llegues si llego a lo mejor llego mañana tú no te preocupes venga hombre que me lo he pasado la primera que no es tan difícil ya pero yo soy yo tú puedes tú puedes vamos vamos lo tengo ahí viene pam 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 uh 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 has visto si ostras ahora tiene un kart pero este tío que le pasa ahora hay que hacer una carrera contra él creo oh my god hay que hacer una carrera contra él tío a ver de que vas tonto es un mario kart esto oh my god vamos para papum hay música porque me cago en todo vamos hay que acortarle hay que acortarle uy 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 te ha acortado ahora que eh te ha adelantado pringao te ha enfadado vamos por aquí primero lo tengo lo tengo wow vamos 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 corre 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 tienes que ir por aquí uy me pisa los talones corre a mi también me cago en la leche tío vale seguimos seguimos llego 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 antes que él creo a no ser que esto siga yo llego yo llego no esto sigue esto sigue esto sigue winners winners ganado jajajaja y tiene el sonido del happy wheels oh my god que nice ay happy wheels tío vamos por aquí ¿tú juegas a happy wheels? hombre quién no tío oh my god mi favorita era la señora rellenita que iba en un carro de super o sea era como un carro eléctrico a mi me gustaba uno que iba en moto también o uno que iba con su hijo si eso también estaba guay nos hemos escapado pero aquí pasa algo ¿no? aquí hay alguien chungo parece un boss ¿sí? vale bueno toma tonto lo que no sabes tú es que disparo rapidísimo porque estoy chalado me ha dado me río yo en tu cara payaso toma 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 estoy a punto estoy a punto de matarlo lo he matado lo he rematado sí lo hemos matado con con bolitas de saliva tío mira el sonido que hace toma en tu cara que asco era para donde vamos no sé hay un autobús ahí para escapar yo creo que es el autobús nos estamos escapando ya oye que bien hecho está este juego está muy gracioso a ver hola sí nos escapamos ya le doy a la flecha un clic hasta luego mary carmen vamos very nice me veo sentado de espalda uy se entiende se entiende hasta luego te he dejado atrás no yo te he dejado a ti atrás ah que raro que raro mira estamos yendo a la parte de adelante que es como lo típico para tener tu medallita de que te vas pasando todo eso lo veo lo veo lo veo uy sí que es verdad hombre no si quieres me lo invento espérate porque sigo teniendo mi lanza gapos yo también no me das ninguna envidia de que va vestido ese que se supo ah pero no funciona eh ya no funciona no no funciona no me cago en la leche son los que hicieron este obi mira se ve que si se ve que son los que hicieron el design head que estaba muy bien hecho very nice very nice y chicos yo creo que vamos a dejar el video por aquí ya sabéis lo que podéis hacer podéis dejar un like muy muy grande y os podéis suscribir ahora mismo si os ha gustado mucho el video oye y que pueden poner de palabra del día yo creo que de palabra del día deberían poner mmm es que no se como se llama lanza lanza bolas de saliva y papel pues eso lanza bolas de saliva y papel ahora vi en los comentarios y chicos nos vemos en el siguiente video adiós adiós y y y y y y y y y ¡Gracias!